Miranda, ¿dónde está? Estamos en donde se practica patinaje y no usamos casco. Bueno, yo...yo sí uso casco. Porque es que uno no sabe... Mi mamá dijo...use casco. Me hace el favor, Andrés. Use casco. Pero tú ya no eras un niño. No聾amos. Déjemos esto en manos de una profesional. Con ustedes en Grande, chicos. Miranda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.